Colo la Calempira celebra su feria patronal y con ello llega el deporte taurino de primer nivel, con el gran rodeo profesional. Domingo 28 de enero de 2024, 2 de la tarde, en el plantel de Joaquín Alparenga, entrada al municipio de Colo la Calempira, con la compañía de rodeos de los hermanos Acevedo, con los mejores montadores nacionales e internacionales, montando los toros más bravos, presentando la ruleta rusa, la mesa de rincón, rifas, regalos, concursos, shock de fuegos pirotécnicos, presentación de caballos de alta escuela, de rancho escalante, desde Gracias Lempira, y en la música, la agrupación Nuevo Imperio Music, que lleven la botella, la belleza, talento y sensualidad de Andrea Mendizábal y Proyecto X. Con la animación profesional del ingeniero Luis Alonso Espinosa, ven a partir de las 2 de la tarde a vivir lo mejor de la fiesta brava. Contaremos con rica barbacoa y cervezas bien frías. Te invita, compañía de rodeos de los hermanos Acevedo, alcaldesa Bernardina Enríquez Márquez, Orlando Natarén, Bertalidia Melgar, Zinia Díaz, José Arnaul Rivera, Alexander Melgar, José Alejandro Melgar Santos. Este es un evento de primer nivel que no te puedes perder. Te invita, compañía de rodeos de los hermanos Acevedo,